¡Hola Neus! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, que me han dicho que estás preparando una película, un documental sobre los 25 años de la Pompeu y no sé si te acuerdas de mí, yo iba... no, tú ibas un curso menos, creo. Y nada, ya en las Ramblas, la de horas que hemos pasado, no sé, en Platón, las prácticas del Güey, por ejemplo, o en la cafetería con Jacinto... No sé, que tengo muchas anécdotas, grandes recuerdos, buenísimos compañeros, amigos... Mi promoción era HAL 2001 y que me llames, que me encantaría hacer un cameo, colaborar, aparecer en la peli, lo que quieras. Patón, chámame, anda.